Canigia tiene una fortuna oculta. El escándalo post-separación entre Mariana Nanis y Claudio Paul Canigia ascendió a un lugar inimaginado. Primero fue el divorcio, después el procesamiento del exjugador de fútbol por violencia de género y ahora la bendita división de bienes. Habría más de 100 millones de dólares en juego. Para comer, para poder subsistir, ¿cómo te las arreglas? Y no sé, preguntarle, Canigia no me dio nada, o sea, a mí no me dieron mi parte, o sea, lo que me corresponde durante 30 años. ¿Qué dicen tus hijos de esto? Les da vergüenza, les da vergüenza. Que le den la parte a mi vieja y ahí ya está. ¿Y él por qué? No le dan nada a mi vieja. ¿Y por qué no se la quiere dar? ¿Qué sé yo? No sé. Nadie importa si el tipo se enamoró o no se enamoró. O sea, vos te podés enamorar de quien quieras, pero primero tenés que cerrar en la etapa de tu matrimonio y darle la mitad de 33 años en vez de hacer negocios. O sea, una locura. ¿Por qué te piensas que los hombres ponen cosas a nombre de Sociedad Anónima y todo? Para siempre, para joder a las mujeres. Y lavamos mucho dinero. ¿Laváis? Sí. ¿Laváis dinero? Uy, esto me suena a mafia. Yes, it's the mafia. Si vos pensás que te están escondiendo el patrimonio y en tal caso... No, 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 no. Me lo escondieron durante 30 años. Bien. No es que me lo escondieron ahora un ratito. 30 años. O sea, durante 30 años me estafaron. Me molesta que nada, que acasen que mi vieja es una mentirosa o que ella es la mala, supuestamente. ¿Hay perdón para tu papá? ¿Cabe el perdón o no? No, por ahora no. Por ahora no pienso en eso. Yo vine a salvar a mi marido de prostitución y drogadicción. Me empujó contra un auto. Me empujó por un paquete de cocaína. Me agarró y me empujó y le importó nada que esté embarazada de dos meses y medio. O sea, él pasó que lo ve. Lo llaman a la indagatoria en un hecho donde dos impresentables son testigos y para mí terminan todas en cana. Terminan a Anani, se encana y las dos testigos también. Vamos a apuntar a eso nosotros. Es una locura lo que hicieron. Nosotros vamos a pedir la detención de Canigia el primer día que sé que después que declare la indagatoria le vamos a pedir la detención. Esto me pareció excesivo. Como lo llamé yo, terrorismo mediático por parte de Mariana, no me gustó para nada porque pareció una carnicería. Yo no podía hacer ni una denuncia a la policía cuando me cagaban a palos y me violaban la fuerza. Demostrémoslo en la justicia. Como debe ser si hubo alguna vez violencia de género. Pero con evidencias, con pruebas, con historiales clínicos. La justicia no hace nada, yo no duermo. O sea, vivo obviamente nerviosa, cagada de miedo.